¿Cómo se puede infectar el gato? Aquí en este vamos a hablar un poquito sobre la replicación del virus, las demás pruebas que existen aparte de biología molecular porque pues aunque sea la prueba más sensible y más específica no es la más útil al momento de hacer diagnóstico y ya van a ver por qué. Tenemos aquí la histopatología, vamos a encontrar hiperplasia y necrosis del epiterio de la cripta, cuerpos de inclusión viral intranuclear, intranuclear de las células epiteliales. ¿Por qué? Porque el ciclo de replicación, recuerde que este virus le gusta muchísimo replicarse en estas células de los enterocitos, los cuales son los que sirven de maquinaria para poder replicar y sacar esos viriones. Entonces, una vez se tiene la absorción del virus que tenemos aquí, primero aquí, pues hay una presencia, hay un reconocimiento por un receptor en el enterocito, se invagina el virus, luego pasa por una descapsidación porque es un virus recubierto. Esto se produce aquí en este fagolisosoma, luego viene una replicación del material genético porque es un virus de cadena DNA, esto se hace en el núcleo celular, de ahí sale el RNA mensajero para producir estas proteínas en estos procesos de traducción que se da en los ribosomas de la célula del enterocito del gato. Entonces, una vez se producen estas proteínas, se empaquetan en retículo endoplasmático, es decir, hay maduración y luego hay una liberación de estos viriones para que otro gato se infecte. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que se hace muy rápido, el parvovirus es un virus que se replica extremadamente rápido, en serio, en biología molecular nunca habíamos visto un comportamiento de un virus con CTs de 10, 12, a menor CTs muchísimas copias. Ningún virus se comporta como este. ¿Cuál es el problema de este parvovirus? Es que existen pacientes portadores sanos que pueden infectar otros gatos con este virus. Es decir, la prueba inicial para nosotros hacer diagnóstico, lógicamente, el paciente viene con diarrea, yo sospecho de panleucopenia viralfelina o en el hemograma podemos encontrar una plasia medular. Al nosotros sospechar de esta plasia medular, nosotros pasamos a sospechar de panleucopenia viralfelina y pasamos a evaluarlo a prueba. No solamente el virus se replica en enterocito, el virus también se replica y está en células sanguíneas. Esto es supremamente importante porque este virus es capaz de producir un infarto del miocardio. No es frecuente en gatos, es mucho más frecuente en parvovirus, en caninos. En gatos no es tan frecuente. En gatos es frecuente, está baja en el conteo de leucocitos y demás y pacientes con diarrea. Un paciente que esté totalmente sano, positiva, panleucopenia viralfelina es un paciente que no le tengo que hacer absolutamente nada porque es un paciente que no tiene sintomatología. El virus es capaz de irse solo. Este virus tiene una particularidad y es que es capaz de quedarse en el cuerpo del animal hasta tres meses. Es decir, mi prueba inicial de diagnóstico, mi recomendación es que haga un test rápido. Funciona bastante bien. Si no tiene sintomatología, si tiene sintomatología y el propietario tiene presupuesto, pues lo podemos pasar a una prueba molecular. Pero la mayoría de las veces no hay presupuesto, pues hacemos un test rápido y pasamos a la prueba molecular a hacerla al mes, a los dos meses y a los tres meses porque el paciente es portador sano y puede infectar otros pacientes hasta tres meses. Lo mismo pasa en parvovirus canino, que bueno, cuando lleguemos allá lo explicamos de una mejor manera. Entonces, tenemos el test rápido. Es muy sensible, pero no es específico. Inhibición de la maclutinación, la cual se cuantifica anticuerpos, pero no se recomienda en pacientes vacunados. Anticuerpos neutralizantes, pues otra vez se necesitan cero conversión y es muy útil en pacientes no expuestos al factor de riesgo. PCR, la que acabamos de hablar, lo importante aquí es hacer la PCR al mes, a los dos meses y a los tres meses. Si el presupuesto es muy bajo del propietario, como mínimo hacerlo a los tres meses después de adquirir la enfermedad. Algunos pacientes, como les comentaba, pues son pacientes que son asintomáticos, pero sí es necesario, incluso sin tener síntomas a los tres meses, repetir la prueba. Ese es mi punto de vista, este es mi consejo. Esto es una enfermedad bastante compleja, incluso la hemos tenido en lágrimas del paciente. En caninos la hemos tenido, en felinos hemos tenido pacientes en las lágrimas. Acá le toman hisopado y le hacen PCR y es positiva para la eucopia nerviosa. Esto es una experiencia que podemos contar porque hemos hecho muchas PCR en tiempo real sonda. Y nos gustaría, bueno, nos gusta compartirla con ustedes. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!